Rubio, vuestra suerte campeón. ¡Ánimo tio! NINO 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 N Sobre la Leche A son los criapos tío Por que hay gallinas encerradas aquí tio? Si yo que se pero... ¿Lechi polla? ¡Lechi polla! Tio pero cuando acaban durando 10 o 15 minutos la mitad de la tía No te hagas, eh? Si no le das a like, no pasará nada, no te querré, tanto como a mí. Digo que estéis ahí, me hacéis feliz, no quiero nada más. Gracias por aguantarme mal, con tiempo cortado.